Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Ucrania acelera la contraofensiva y obliga a Putin a enviar más tropas a Kharkov. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania aclamó este viernes nuevas victorias en el marco de una contraofensiva lanzada en el este del país, lo que obligó a Rusia a enviar refuerzos al frente de Kharkov en un intento de frenar el avance ucraniano. El presidente Zelensky no ha podido evitar acelalar del progreso de sus tropas. Al día de hoy, las Fuerzas Armadas de Ucrania han liberado y tomado el control de más de 30 asentamientos en Kharkov. En algunos pueblos de la región se están realizando controles de seguridad y protección. Estamos tomando gradualmente el control de nuevos asentamientos. Estamos devolviendo la bandera ucraniana y la protección a nuestros ciudadanos en todas partes, dijo el mandatario en su último mensaje. Las palabras de Zelensky se producen en medio de informaciones ucranianas y occidentales sobre nuevos éxitos de una contraofensiva sorpresa de las fuerzas ucranianas en el este del país que comenzó esta semana. Según el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en tres días las tropas ucranianas han logrado avanzar 50 kilómetros en el frente de Kharkov. Arremetidas civiles como represalia en medio de las noticias sobre la contraofensiva en la región Kharkov, las autoridades ucranianas denunciaron arremetidas rusas en la homónima ciudad, la segunda del país. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Decide enviar efectivos a la región de Kharkov después de que las fuerzas ucranianas hayan tenido un éxito inusitado en su contraofensiva. El presidente Zelensky no ha podido evitar hacer alarde del progreso de sus tropas. A día de hoy, las Fuerzas Armadas de Ucrania han liberado y tomado el control de más de 30 asentamientos en Kharkov. En algunos pueblos de la región se están realizando controles de seguridad y protección. Estamos tomando gradualmente el control de nuevos asentamientos. Estamos devolviendo la bandera ucraniana y la protección a nuestros ciudadanos en todas partes, dijo el mandatario. Las autoridades ucranianas aseguran que desde la ocupación, el ejército ruso ha disparado cohetes contra zonas de civiles en Kharkov, hiriendo al menos 14 personas, incluidos niños. Entre tanto, el director del OIEA, Rafael Grossi, ha denunciado que nuevos bombardeos se han producido en los alrededores de Zaporilla. Los bombardeos han provocado un apagón completo en Energodar y han puesto en peligro el funcionamiento seguro de la central nuclear de Zaporilla. Ahora hay pocas posibilidades de que se pueda restablecer un suministro eléctrico fiable fuera de la central. Los bombardeos están poniendo en peligro a los operarios y a sus familias y dificultan la dotación de personal de la central. Todo ello ha aumentado considerablemente el riesgo de un accidente nuclear. Grossi ha pedido la creación de una zona de seguridad aislada de la guerra para evitar un accidente y ha ofrecido la ayuda del Organismo Internacional de Energía Atómica para ponerla en práctica. Y explicándole a nuestra audiencia cuáles son los riesgos de tener equipos militares dentro de una planta nuclear y por qué este debate. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer de participar. Ha habido controversias desde el principio del conflicto en torno al empleo de todo tipo de armamento cerca de la planta nuclear. Recordemos que no es el primer incidente que pone esta planta nuclear en el centro de la atención mundial. Esta inspección lo que nos permitió es observar claramente, hay evidencia fotográfica que ha sido compartida por aquellos que realizaron la inspección, de que existe material militar presente. Y el riesgo ahí es que justamente Ucrania, a medida que trata de avanzar sobre las instalaciones militares, necesitando poder neutralizar los equipos militares rusos, tenga que emplear municiones de forma peligrosamente cercana a los reactores. Aunque cabe destacar de que muchos de los expertos en materia nuclear dicen que no es tan fácil, no es simplemente un par de impactos sobre un reactor nuclear como para causar una catástrofe. Lo que no quita es que no hayan riesgos y de que, sobre todo cuando se usa armamento pesado, pueda ocurrir algún incidente grave. Bueno, y que esperemos que no ocurra este incidente. Otra de las partes de este reporte de la OIEA es que sugiere que los rusos deben abandonar la planta nuclear de Zaporilla precisamente para evitar estos riesgos y que los ucranianos se comprometan a no tomarla para que los rusos no estén incentivados a regresar. Pero en el plano práctico, ¿qué tan probable es que ambos ejércitos acepten esto? A ver, ahí es cuando tenemos una desconexión entre las instancias políticas y las instancias tácticas. Ninguno de los ejércitos va a estar dispuesto a no ocupar un territorio que consideran particular importancia, tanto en niveles operacionales como estratégicos. Por ende, es una realidad que no se condice con la realidad en el terreno, un conflicto armado convencional entre pares. De esa manera, es poco probable que alguna de las partes esté dispuesta a negociar algo como esto, dado que simplemente desde el punto de vista militar, ceder ese terreno, sea de un lado o del otro, no es viable. ¿Y qué está pasando precisamente en Zaporilla? ¿Qué tan controlada está por los rusos actualmente, teniendo en cuenta que allí está la central nuclear? Bueno, hemos visto la presencia que está en este momento. Se ha hablado en múltiples ocasiones sobre cómo podrían avanzar eventualmente las fuerzas ucranianas. En semanas pasadas tuvimos intercambios muy fuertes. Entonces, capaz en las próximas semanas esto cambie un poco, sobre todo a partir de las noticias de hoy. Estamos viendo una nueva contraofensiva que está más bien en la región de Kharkiv, apuntando hacia el este y el sudeste. Y lo que está haciendo Ucrania es que justamente busca explotar, aprovechar ciertos vacíos o líneas un poco más débiles del lado ruso, sobre todo aquellas que no puedan reforzar. Así que a medida de que avance esa contraofensiva, es probable que veamos una disminución de los enfrentamientos acerca de la planta. Bueno, y profundicemos ahora sobre un tema que usted menciona y es la contraofensiva ucraniana. Más al oeste de Zaporilla, concretamente en Gersón, los ucranianos se están concentrando para atacar las fuerzas rusas. Y recordemos que Gersón fue la primera gran ciudad ucraniana que cayó en poder de Moscú durante la guerra. ¿Qué está pasando allí y por qué es la importancia geopolítica en materia militar también de Gersón? A ver, la contraofensiva en Gersón se ha visto ya bien avanzando a un ritmo quizás un poco más lento de que se esperaban, por lo menos las analistas occidentales. Rusia ha logrado desplegar una gran cantidad de medios, tiene fuerzas de reservas para poder lidiar con algún tipo de contraofensiva y sobre todo si llegan a penetrar sus líneas. Aparte, los rusos tienen una situación complicada desde el punto de vista táctico que es que tienen un río a sus espaldas. Entonces, de manera de que un repliegue es sumamente dificultoso, necesitan asegurarse, resistir ese terreno. Pero, por otro lado, ha servido justamente para esta otra contraofensiva que estaba mencionando que está ocurriendo en las últimas horas, en la región de Kharkiv. Justamente, los rusos, al haber reforzado la región de Gersón, no han podido desplegar mayores reservas en la región de Kharkiv, lo que ha facilitado que el ejército ucraniano logre avanzar sobre esa región con bastante éxito según los indicios de las primeras horas de la ofensiva. Va a quedar a esperar ver cómo realmente se va consolidando esa contraofensiva si es que esto ocurre. Bueno, vemos entonces un reacomodamiento de las fuerzas en Gersón y en Kharkiv. en el que los ucranianos se están presionando. ¿Qué tanto ha contribuido a esta contraofensiva los implementos militares que han dado la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos? Sobre todo, le pregunto por los cohetes HIMARS. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!